¿Qué onda, Baje? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy los estaré llevando conmigo a jugar... Poliche. Así que no olvides de suscribirte en la partecita de abajo y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un video. Sin más preámbito, empecemos. Ahorita me estoy dirigiendo hacia el lugar donde vamos a ir a jugar. Sí, está algo de noche y está haciendo un poquito de frío, pero... hay que ir. El lugar al que venimos hoy no está tan tan bueno. Sé que hay muchos mejores, pero acá te cobran por persona, como igual otros. O sea, si quieren venir, cobran por persona y por juego. Un juego tiene un precio, dos juegos y etcétera. La estrategia que nosotros estamos haciendo en este momento es que el que tenga el porcentaje más bajo tiene que dar $20 dólares al resto de los jugadores. Para hacerlo un poco más interesante, esa fue la dinámica que nosotros pusimos. Entonces ya nosotros compramos dos juegos y de esos dos juegos ya perdió una persona. Y si esa misma persona vuelve a perder, tiene que dar $40 dólares. Pues ya si es una persona diferente a la que perde el segundo juego, esa persona también tiene que dar $20 dólares al resto de los jugadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! estamos en la ronda 9 y como dije la misma persona que perdieron la primera ronda va perdiendo otra vez entonces ya sabemos quién para el dinero son los resultados en el último vamos a ver quién ganó pero no sé yo la que pierdo porque yo la verdad no quiero dar mi dinero las cartas cambiaron un poquito y decidimos escoger un juego más entonces estamos en el tercer juego pero estamos recuperándonos otra vez entonces ya este es el tercer juego pero no voy perdiendo me duele la mano porque las bolas que estoy cogiendo están pesadas si coges bolas que no pesan mucho se desvían demasiado rápido entonces no van a la dirección en que las tiras pero esa es la razón por la que voy perdiendo me van a tocar pagar creo que si son buenos en esto de boliche deberían de venir a jugar con sus amigos y hacer lo mismo apostar porque es una manera fácil de ganar dinero y perderlo porque en este caso yo pensé que iba a ganar o sea de los dos primeros juegos gané pero el tercero fue que ya me dolía la mano entonces perdí juegan hasta donde ustedes crean que pueden porque si no les va a tocar perder como a mi el ultimo 20 dolaritos fáciles fuese en 40 pero perdí una fuese en 40 fuese en 40 que me tenías que dar entonces 20 para mi muchas gracias ok mi gente muchísimas gracias por este video si te gustó no te olvides de regalarle un me gusta y de suscribirte en la partecita de abajo hasta la próxima nos guachamos más gracias 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 Gracias.